¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 26 de julio en Semana? Pues la opinión gira en torno a esa nueva tendencia que se está imponiendo en el país y sobre la cual vengo opinando desde ayer, la del pago para que los colombianos se porten bien. Bien, dicho de otra manera, aquí se le va a pagar a todo el mundo, menos precisamente a los colombianos que se portan bien, que cumplen con la ley, que no matan, que no secuestran y que no siembran coca. El primer anuncio, pues es más bien una exigencia que plantea alias Antonio García, cabecilla del ELN. Pues él exige que exista un mecanismo internacional y subraya concreto y real para garantizar el financiamiento de los combatientes del ELN durante el cese al fuego para cubrir los gastos de alimentación, vestidos, salud y condiciones básicas para unas tropas en cese al fuego. Eso sí, no nos había dicho el gobierno, que el cese al fuego era apagado, aunque según José Félix Laforí, el dirigente de FEDEGAN, que hace parte de los negociadores del gobierno en la mesa con el ELN, de ese tema aún no se ha hablado en esa mesa. Y que suena por lo menos extraño que el gobierno colombiano termine buscando financiamiento para un grupo que no ha entregado las armas, que sigue alzado en armas. Otro motivo de gran riesgo es que el ELN ya había advertido que durante el cese al fuego, que debe durar en principio seis meses prorrogables, el grupo se dedicará al proselitismo político, a promover sus ideas, pero ahora entonces sufragados por gobiernos extranjeros. En nada podremos estar viendo a Venezuela sufragando abiertamente y sin tapujos a los helenos en sus campañas políticas que promuevan su ideología. El otro anuncio es que el gobierno les pagará a los campesinos para que no siembren coca. Y según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aunque 18 billones de pesos que costaría este programa son una suma considerable, caben las posibilidades del Estado colombiano. Pues yo no lo veo tan claro, pero eso dice él. Esta fórmula de pagar por no cultivar pretende corregir el error del gobierno Santos de pagar por cultivar, lo cual disparó los cultivos de coca en el país, pues los campesinos estaban seguros de que sus cultivos tenían un comprador, que era el Estado. Pero si no sembrar coca se premia con plata, ¿quién es el que va a vigilar que no se hagan las dos cosas? ¿Que se reciba la plata y se siembre la coca? La política de este gobierno de que todo es pagado tiene grandes riesgos que aquí los tienen, están a la vista.